Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y hoy les traigo un unboxing particularmente especial. Un unboxing que, para los que me conocen y saben de lo que se trata mi colección de cinturones, dije que nunca en la vida iba a ser. Y así nos castiga de alguna forma la boca diciendo que no vamos a hacer ciertas cosas y las terminamos haciendo igual. ¿Y por qué? Les voy a contar en el video las razones por qué estoy haciendo este unboxing añadiendo esto a mi colección. Así que si quieres ver este unboxing, este cinturón maravilloso, hermoso, único, que es muy difícil de encontrar y de hecho uno de los más caros actualmente en cualquier colección, quédate aquí en el siguiente video de la Universidad del Wrestling. Perfecto. Comencemos por lo básico. Siempre he dicho que yo voy a coleccionar cinturones de los cuales yo podría haber sido dueño de ellos si hubiera decidido ser luchador. Si hubiera querido seguir una carrera en la lucha libre, solamente coleccionaría cinturones los cuales estuvieran de alguna manera a mi alcance como luchador. O sea, cinturones pesados, midcard, cinturones en pareja y ese tipo de cosas. Pero había cinturones los cuales yo siempre decía, este cinturón nunca lo voy a poder tener porque este cinturón no está en la categoría en la cual yo estoy. Y hablo de los cinturones cruceros. Obviamente no vamos a hablar de lo que es los cinturones cruceros actuales, como por ejemplo el cinturón crucero de la WWE que fue desactivado luego de que Santos Escobar lo fusionara junto al cinturón norteamericano. No fue él el campeón, pero él estaba involucrado en la lucha y fue el último campeón crucero de la WWE. Ese cinturón crucero se guiaba por la regla del 2 of 5. ¿Qué quiere decir eso? 205 libras de límite. Había un límite establecido para poder competir por esa presea. Mientras tanto, en la WWEF, el Live Heavyweight Championship abarcaba hasta casi las 130 libras. Pero luego de eso, cuando se fusiona con el cinturón crucero de la WCW, el cual llegaba incluso hasta las 2.35, dejándolo en un peso más o menos de 2.20, pero sí haciendo excepciones con ciertos campeones, decidieron quedar con el cinturón en la dinastía de los 2.35. Igualmente, habían campeones de 2.30, 2.25, pero en los juegos de la lucha libre, como el SmackDown vs. Raw 2006, podías elegir campeones hasta las 2.35 libras para obtener el cinturón crucero. Y eso es lo que voy a abrir hoy día. Porque sí, no sé si se han dado cuenta, pero con el paso de este año, he logrado cambiar un poco mi vida en cuanto a la alimentación y al deporte. Y hoy estoy en una condición en la cual puedo decir bienvenido al peso crucero. Porque sí, aunque no se nota mucho en las cámaras, he estado trabajando bastante en mi físico, de una forma en la cual ahora puedo ostentar un cinturón crucero de la Ruthless Aggression. ¿Y cómo podría ser? Si obviamente no tengo el cinturón en mi colección, no puedo. Necesito tenerlo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy abriendo con el señor cuchillo, que es el fanático, mucha gente tiene fanáticos al señor cuchillo. Estoy abriendo esta caja que trae el cinturón crucero de la WWE. No el cinturón crucero que se desactivó hace poco, sino que el cinturón crucero espectacular de la Ruthless Aggression. El cinturón crucero que todos recordamos, los fanáticos duros de la lucha libre, los fanáticos originales que tenemos esta pasión desde que éramos niños. Estoy hablando del cinturón crucero de la WWE. The Crucible Champion of the World. Aquí está una de las preseas más hermosas en el peso crucero en la historia de este deporte. Sí, este es mi primer cinturón crucero en toda la historia de mi colección. Nunca había tenido un cinturón de esta categoría, pero hoy puedo decir que sí, tengo uno y tengo el más raro de todos los cinturones de dicha categoría. ¿Quieres ver más de este cinturón? Vamos a verlo en más detalle y veamos algunos de los detallitos que tiene el cinturón, porque sí tiene uno que otro detallito que se pueden ver, pero también tiene algunas cosas que lo hacen majestuoso y una pieza histórica digna de la mejor colección de cinturones del mundo. ¡Vamos allá! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un crucero de la ww siendo alguna es un diseño bastante bonito de un cinturón que me gusta bastante y si vamos los detalles del cinturón tiene un tarniche en esta placa que es bastante notorio el tarniche se produce cuando hay lugares muy húmedos y la placa empieza a perder el color y se empieza a oxidar de alguna manera ya eso es bastante malo y de hecho el tarniche lo tiene de esta placa se puede reparar y todo pero al final del día es un detalle bastante mínimo comparado a lo que es la correa que al ser un figures in está bastante bien conservada la mayoría de estas correas y de hecho a volverlo un box y muy pronto está literalmente hecha mierda porque no se puede decir otra cosa están partidas quebrajadas y todo y el hecho de que el cinturón traiga la placa de propiedad lo hace aún más raro que los cinturones que se pueden ver en ebay donde pueden encontrar uno de estos cinturones más barato original pero sin en muy malas condiciones por 400 o 500 dólares que es un cinturón bastante único y bastante raro si se fijan tampoco trae la placa de nombre y eso tiene una razón de ser que obviamente lo vamos a ver durante este vídeo pero entre eso y muchas otras cosas más es un cinturón bastante hermoso bastante raro y que ahora viene a ser parte del nuevo setup de lo que va a ser mi colección y también viene a premiar de alguna forma todo el esfuerzo que he hecho durante estos meses para poder alcanzar la meta de ser oficialmente un crucero dentro de la era que me dio crecer en la lucha libre en 1996 este cinturón se define por primera vez con el nombre del wcw cruzover championship chinihiro otani fue el primer campeón derrotando a wild pegasus quien sería más adelante conocido como chris benoit para convertirse en el primer campeón de las dobles y dobles del peso crucero este cinturón pasó por la nwa pasó en cierta manera por niña pamper wrestling y obviamente estuvo en su casa la wcw teniendo campeones como rey misterio júnior más conocida como rey misterio que no ostenta el récord de cinturones y también obviamente campeones como el chavo guerrero el huracán jenzo más conocido como gregory jenzo durante la wcw entre muchos otros de hecho tuvo una campeona femenina jacqueline en la wcw fue campeona crucero de la ww pero si hablamos más de historia este cinturón se fusiona con el cinturón light heavyweight de la wwf creando el wwf cruzover championship este cinturón fue el reemplazo de lo que fue el light heavyweight championship luego de que la wwf venciera la alianza en la serie de los sobrevivientes este cinturón se rebrandea y se va como cinturón exclusivo de la marca smackdown cuando se hace en la división de marcas luego de eso se rebrandea a hacer el cruzover championship de la ww teniendo campeones de nuevo como chavo guerrero el papá de chavo guerrero chavo classic rey misterio entre muchos otros más y así seguirá casi me caigo hoy este cinturón fue disputado por muchas súper estrellas como matt harvey entre otros lo mejor de este cinturón es que este cinturón le daba la oportunidad a los cruceros de ser campeones reales y por qué lo digo eso porque cuando se pasa el cinturón de la marca raw el world heavyweight champion a smackdown este cinturón pasa a ser de cruz away champion of the world ya así era presentado por tony chimo mucha gente no lo recuerda pero el cinturón nunca cambió nombre de doble doli cruzover champion a doble doli cruzover champion of the world pero una forma de presentar a sus campeones dándole un poco más de respeto recordemos que vieron campeones que en los segmentos espectaculares como el chavo guerrero cuando el guerrero gana el cinturón de la ww y al mismo tiempo lo gana chavo guerrero y va a interrumpir la celebración decir oye porque no más a celebración de mí si yo soy campeón crucero del mundo que está pasando acá y empiezan a discutir entre muchas otras cosas más el cinturón fue desactivado tristemente con el último campeón de esta división jones su hago ya él fue campeón y obviamente porque no lo podía defender ni muchas cosas más decidieron desactivar este cinturón y luego reactivar una versión de cinturón crucero del tubo file que no tiene nada que ver con la historia que este alberga una historia que viene del 96 desde la wcw que pasa por la wf que se fusiona con el light heavyweight comiéndose toda la historia de ese tremendo cinturón que empieza con takamichinoku y así en adelante llega a campeones tan espectaculares como los que mencioné recién y obviamente termina de una forma muy miserable con alguien como jones suago ya no es que tenga algo contra jones suago pero no viejo 7 cinturón aparte de ser hermoso tiene un reinado espectacular en lo que es la memoria los fanáticos y terminando de esa manera me pareció una falta de respeto gigantesca pero sí puedo decir ahora felizmente que tengo el cinturón crucer en la w para poder tener mi stand completo de smackdown rudeless aggression y por supuesto tengo que decir también que este cinturón está en mi categoría si yo hubiera decidido ser campeón de alguna cosa podría haber sido campeón crucero de la federación mundial de lucha de la wcw o de la w sin duda alguna una pieza para la historia no sé si la doble doble lo va a relanzar en algún momento como campeonato de la tole dole hecho pero ahora la única forma de conseguirlo oficial es figures in es esta versión y vale sobre los 400 dólares en ebay en la reventa porque sus cinturón extremadamente raro y obviamente no podía esperar para poder tenerlo en mi colección si te gustó este vídeo deja tu like tu comentario difunde el vídeo comparte comenta y por supuesto suscríbete al canal marcando la campanita para que no te pierdas ningún un box y ningún vídeo contenido original de la universidad del wrestling y síguenos en arroa u del wrestling y entérate de todo lo que un fanático del wrestling necesita saber soy juan díaz garay y mirándote que nos siga siempre y que sigan las unidades universidad del wrestling despidiéndome de este tremendo unboxing bienvenido cinturón crucero del mundo de crucero a la universidad del wrestling un abrazo y hasta pronto suscríbete deja tu like comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la universidad del wrestling tiene para ti un abrazo y hasta pronto